Y bueno señores, comenzamos un gameplay más aquí para pasar el rato con Halo 5 multijugador Nos tocó el mapa de la plaza, la plaza de la tecnología Ay wey, no sé, yo creo que siempre me están tocando los mismos mapas, solo creo que hay como 4 Yo juego, te juro que... Que estoy encabronado wey, ya van varios días y no se me pasa el coraje de la pantalla dividida Maté a uno, a huevo puto, ese es el chiste, mata y mata Este, ah si la pantalla dividida todavía tristeando, solo, sin amigos, sin nada Ya nadie quiere venir a mi casa por eso, no, 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 tampoco es así la cosa Pero si, que mal pedo, verga, donde están, alguien te está disparando amigo Esto es todo, pinches buleros acá A huevo, el último fue en la cabeza, lo vi hasta como rebotó en el casco la vale No, no tenía... Ay wey La verdad que al fin y al cabo ni quería comprarlo, pero es así como que vas pasando Y ves un cartel que dice, este, meses sin intereses y chingada madre Terminas comprando el juego Pero está bien, la verdad que me lo estoy pasando bomba ahorita ¿Dónde vas puto? Eso es lo malo, ay wey Ah cabrón, quítate, te tiré a esa madre Puta madre, mataron a mi... Ay wey, ay wey Espérate, se murió el cuate ahí con las granadas, en serio Valió madres Hay que llegarles, hay que flackearlos a esos de allá, pero por dónde Se me olvidaba que no tenemos ni habilidades ¿Dónde lo mataron? ¿De dónde vinieron los tiros? A ver compadre Siento que alguien me está siguiendo Ya te vi ¿Dónde vas? Si alguien te está siguiendo, vienes así No, y das una vuelta, no te quedes este... Ay wey Ay wey No te... No sigas corriendo, sino... Das la vuelta y te quedas ahí parado un rato Eso es todo, racha Este... No te quedes, sino como que así El cuate va a pasar y lo agarras y ¡pam! Casi siempre cometen el mismo error Siempre Y siempre tira la cabeza Allá viene su cuate, granada Va a tratar de salir por la izquierda Ay wey, bueno, mal error Él va a pensar que soy yo Y salimos Y lo matamos ¿Vieron? No es tan difícil Ahora si ven que tiene una... Puta madre Tenemos atrás No, ahorita si no Ya si te tancan por atrás Por adelante Está muy cabrón que sobrevivas Pero bueno Llevamos una buena racha hasta ahorita No nos podemos quejar Son unos truquitos Básicos así Vaya, sentido común Sentido común Créame, hay mucha... Hay muy poca gente que en verdad le busca la estrategia a esta madre Eso medio me ayuda a estar dentro de los primeros que matan Los que matan más Mantente cerca de tus cuates también Este... Esos güeyes no se ponen a... A pensar la mayoría de la gente en trabajar en equipo Así que... Si te propones así cuidarlos Por ejemplo ahorita Pues ya tienen más oportunidades Siempre trabajan en equipo No se... No se separen tanto Tanto Ahí está Sabemos que hay unos cabrones allá atrás Bueno, vamos por ellos ¡Ah, mierda! Yo lo único que no subió ¿Y este güey? Está listo ¡Ah, coño! Sí me he alcanzado ¿Dónde vas, puto? No me la pegó, ¿verdad? ¡Ah, me alcanzó! Estúpidos rebotes ¿Cómo vamos? ¿24? Bueno, vamos ganando Pero sí están cerca estos güeyes Este sí nos tocó un poquito más... Más dificiliona que las anteriores Bueno, allá están esos güeyes Todos están ahí arriba Tiramos uno ahí Y... Sí les pegué a los dos ¡Ah, la puta! Es que... ¡Ay, ahí la cagué! Error mío No pensé que en verdad Sí les fuera a pegar la granada ¡Ay, güey! ¡Me caí! Muerte por acá Están en ese cuadrito Ahí se están resguardando Los muy putos Me va a seguir Me va a seguir Me va a seguir ¡Oh! Carajo Ahí somos dos Espérate, guerrey Rey, rey Necesito tu ayuda ¡Tranquilo! Tranquilo Espera a que se cargue Y continuamos Poco a poco, chicos No podemos estar tan... ¡Ah! Mierda ¡Wey! ¿De dónde salió el otro? Está como el video Del carro que aparece de la nada Ya se están organizando Estos güeyes, ¿eh? Hay que meterle presión Hay que meterle mucha presión Ya, fueron muchas mamás De andar jugando A lo pendejo ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Ya nos van a dar la vuelta Puta, y con la pierna arriba, güey Cierra la, cabrón No, 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 no Esto, esto se nos está saliendo ¡Ah! ¡Coño! De las putas manos Eso es todo ¡Mierda! Necesito a alguien que me ayude ¡Mierda! ¡Muerte de los dos! No me quejo Con que me des punto No me importa lo demás ¿Me he muerto siete veces? Bueno, todavía tengo una racha positiva Ahorita ya hay que ir juntos ¡Ah! Maté a alguien Ni siquiera volteé A ver Nada más tiralo, pendejo A ese sí Bueno, ya estamos Ya estamos otra vez Ampliando la La distancia de ¿Cómo puede ser posible? No mames Tengo que revisar ese video, eh Tengo que revisar ¿Qué madre fue lo que pasó ahí? Eso sí No me da flojera Y lo subo así nada más A la madre Chicos ¡Oh, mierda! Eso vino de ¡No! ¡Quítate de aquí, güey! ¡Nos van a matar a los dos! A la verga Mató a tres el cabrón No mames Puta Eso le dio una ventaja cabrona ¡Nunca estén tan pegados! Y lo dije en el gameplay anterior No se deben de pegar tanto Uno de los peores errores Que puede cometer uno ¿Se volvió una tiradera de granadas Esta madre? Puta madre Voy a tener que hacer la diferencia yo Alguien tiene que salir Allá Dos contra uno Dos contra uno ¡Eso! Ay, se me olvida que tengo que desconectar el Kinect, güey Luego me hace esa mamada en plena batalla En plena batalla se lo ocurre ¿Para qué te quedas agarrando un arma, güey? Si sabes que estoy atrás de ti Esperen Esperen Tiene que venir uno por acá ya ¡Bien! Si ven que no hay movimiento en un lugar durante mucho tiempo Es que viene un güey ahí Y ese güey va Ahorita ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Son dos! Esa va a ser mía, vergas ¡Verga, coño! Quería matar a ese cabrón ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Última muerte, papá! ¡Al fin se me hizo! ¡Fuck yeah! ¡Felicítame! ¿Quién soy yo? Yo soy el de hasta la derecha ¡El Viper, papá! Así se llama el gasco Bueno, en vista del éxito obtenido Yo creo que es hora de dejar este gameplay Hasta aquí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima ¡Salzas! ¡Feliciter world, you know ¡Vacés! ¡Gracias! ¡Feliciteria! ¡Feliciteria! Los dos dos does